¿Sustituirá la inteligencia artificial a los escritores? Autores, editores y expertos en tecnología han debatido sobre esta interesante cuestión en el evento Escritores, Inteligencia Artificial y Redes Sociales, celebrado en el marco de la 82 edición de la Feria del Libro. El jefe de comunicación de la representación de la Comisión Europea en España, Juan González, señala la necesidad de regulación. Yo creo que el tener un marco ético y unos derechos de protección de datos y de muchos otros que engloban un marco ético, no solo no entorpece la innovación, sino que la favorece, porque es fundamental que nosotros, como consumidores, como ciudadanos, nos sentamos seguros con todas las aplicaciones que se están desarrollando ahora. Los participantes destacaron el potencial de las nuevas herramientas aplicadas a la redacción de contenidos al tiempo que defendieron un marco legal europeo que refuerce la privacidad y los derechos de autor. Dos ámbitos que contempla la plataforma de escritura creativa Panodisei, tal y como indica su creador, Alexander Le Forestier. Se trata de una oportunidad para creadores y empresarios de las industrias culturales y creativas. Podemos crear juntos un ecosistema equilibrado y responsable conciliando la ética y lo digital. La diversidad en Europa es un activo importante para crear nuevas soluciones que sean respetuosas con las personas y la naturaleza. Disponible en cinco idiomas, esta red social cultural es un proyecto dentro del consorcio Creative Room European Alliance del que forma parte la agencia EFE, cuyo objetivo es facilitar la relación entre los usuarios y sus audiencias atendiendo a la transparencia como factor diferencial.